La primera reflexión tiene que ver con algo que los cubanos llaman ¿cómo ser Manudín? Saber cómo ser Manudín, es decir, cuando hablamos de la policía o las policías, estamos hablando de dos conceptos distintos, policía en singular o las policías, ahora explicaré por qué es más propio que hablar de las policías, pues de algún modo estamos hablando de algo, de un sistema, estamos hablando de una industria, estamos hablando solamente de lo que es el ámbito de los cuerpos policiales del Estado o estatales o de la administración, hablamos también de la policía privada, ¿de qué hablamos? Es decir, segundo, cuando hablamos de la policía también estamos hablando de un concepto que es de seguridad, se supone que el objetivo de las policías es algo que se llama teóricamente la credición y lucha contra el delito. Claro, cuando estamos hablando del delito, en la sociedad, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de políticas de seguridad ciudadana, ¿de qué estamos hablando? Es decir, de dicho otro modo, ¿cuál es el para qué o la finalidad real de esos cuerpos policiales? Es decir, teóricamente, si nosotros nos atendemos a las definiciones formales, las policías lo que están es para salvaguardar los derechos y libertades de toda la ciudadanía, sería su definición teórica. Pero, lógicamente, parece ser que muchas veces asistimos a hechos en los cuales lejos de defender, en la mayoría de los casos, los intereses, los derechos y libertades públicos, lo que están haciendo las policías es básicamente defender la seguridad del Estado e intereses espurios, especialmente particulares, que no responden a que realmente la seguridad sea lo que tiene que ser. Es decir, la seguridad defendida, como es un derecho que tenemos fundamental para captar todos los derechos, el derecho a manifestarnos, el derecho a reírnos, el derecho a tener un trabajo, el derecho a que nuestros hijos suman todos los días, el derecho a circular si somos una mujer libremente por la calle sin ser violada, el derecho a no ser torturados, es decir, el derecho a poder tener un techo, todos esos derechos son lo que son la seguridad. La pregunta es, ¿la función de las policías está siendo un garante de estos derechos? Cuando siempre las estamos viendo enfrente de los movimientos que entienden, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda, el derecho a no ser torturados, el derecho a caer y manifestación, el derecho incluso a la diversión, parece ser que siempre están enfrente, no están al lado de la gente para regular el libre ejercicio de estos derechos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la policía? Y a mí me parece importante hacer una reflexión en torno a lo que son, lo que yo voy a llamar, intencionadamente, no el sistema policial, sino las industrias policiales. Para ver cómo se dan este miedito, yo creo que tenemos que situar el concepto de una sociedad donde constantemente se nos está vendiendo la idea de la seguridad y, sin embargo, lo que se está reproduciendo a través de las entidades mediáticas, cada vez más potentes, es la idea del miedo, de la sociedad del miedo, donde todo el mundo realmente está en situaciones de desequilibrio, de miedo, que de algún modo generan esa sensación de indefensión generalizada, que hace que luego, lógicamente, la gente reivindique seguridad, reivindique que haya más actuación policial, más eficacia, pero básicamente lo que está ocurriendo es que estamos haciendo un parorama en el cual la propia sociedad, el propio modelo socioeconómico que tenemos, se articula en base a la idea de generar una sociedad del miedo para luego tener un concepto falso de seguridad, que, por otra parte, lo que está generando, y aquí hemos sido testigos de esto, es más violencia y más inseguridad que otra cosa. Para ello, entonces, cuando yo quiero hablar de las industrias de la seguridad, claro, fijaros que las industrias de la seguridad tienen que ver con algo que es lo que está moviendo la economía en el mundo, es decir, estamos en una fase del mercantilismo, del capitalismo de la guerra permanente, donde desde la Segunda Guerra Mundial, que sí, la Segunda Guerra Mundial no es otra cosa que precisamente el desarrollo de una carrera momentística, el desarrollo de una investigación en el ámbito de la ciencia, el 80% de la investigación en la revista científica, el complejo militar-industrial, y tenemos un tipo de tecnología que viene principalmente de esta investigación, por eso, entre mirarnos a la cara, nos miramos a través del móvil, los satélites, la investigación a la espacial, etc., que lo que ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial es una geopolítica que está fundamentada básicamente en la idea de crear ciudadanos sumisos, pasivos, que tengan miedo y a partir de ahí desarrollar un negocio que es el que mayor volumen de inversiones y capital mueve, es lo que se llama el complejo militar-industrial. Claro, este complejo militar-industrial es precisamente el que mueve toda la idea de la seguridad y el que genera infinidad de electro-sop colectivos para que la gente se parezca. Es decir, aquello que se hacía en los años 30, en el electro-sop, que se metían en la cabeza a uno para dar una escarpa, porque supuestamente así le iban a normalizar, pues esto se puede hacer y se hace, de hecho, a nivel colectivo. Es decir, nos meten en la cabeza en una serie de miedos que se escenifican en la brutalidad policial, por ejemplo, o se escenifican en pandemias, o se escenifican en vergas locales, o se escenifican de algún modo en ámbitos que luego las empresas mediencias no las meten en nuestra cabeza y a partir de eso nosotros estamos pidiendo, teóricamente, ¿no?, más seguridad, más recurso a la violencia, más recurso a los armamentos, más recurso a una sociedad de la vigilancia en la sociedad de tronco, o en la sociedad policial. Fijaros, además, que si el mercado de las armas mueve como negocio, el mercado mayor de inversiones y capital, el segundo mercado es el transporte de las telecomunicaciones, que es la alimentación a la vida civil de toda esa investigación que se realiza en el ámbito de la humanidad. Y el tercero, curiosamente, es la industria audiovisual, que es la que se encarga, precisamente, de deternos los fantasmas para que luego nos devoren los muestros de los ejércitos, de las policías, etc. Claro, desde aquí la industria policial, la industria del sistema de justicia criminal y la industria carcelaria, son, lógicamente, industrias auxiliares, es como cuando tienes una gran fábrica, ¿no?, y luego tienes las pines, ¿no?, que tienes empresas localizadas, distribuidas, que realmente están, en el ámbito de lo cotidiano, reproduciendo esta idea del negocio de la seguridad. Datos. Podemos dar que yo estoy cansado de dar datos, pero los datos son muy reveladores. Es decir, por ejemplo, en el caso del Estado español, el 2%, el 2,3% ya del Producto Interior Bruto se lo llevan en el Ministerio de Defensa. Y el Complejo Militar Industrial opera de una manera muy sencilla. ¿Quiénes son las empresas? ¿Quiénes obtienen los beneficios? Empresas privadas, empresas multinacionales, que están controladas por las nueve familias más importantes del mundo, las que tienen también la reserva federal de los Estados Unidos, que se quedan en el año 19. Entonces, controlan por el Complejo Militar Industrial. ¿Y luego quiénes son los clientes? Los Estados. ¿Y los Estados con qué pagan las empresas privadas del Complejo Militar Industrial? Con los supuestos. Es decir, los principales clientes son buenos Estados que estamos realizando una parte importante del Producto Interior Bruto para financiar el desarrollo de esa locura que tiene que ver con la industria humana. España está comprometida, la Unión Europea, el Estado español, con el resto de Estados a hacer ahora un escudo antivisible de 100.000 millones de dólares. ¿Quiénes necesitamos un escudo antivisible? Para nuestra seguridad. No llegamos a 100 millones, pero necesitamos un escudo antivisible. El Producto Interior Bruto, insisto, es el 2,2% que gastamos, 58 a 61, según datos distintos, millones de euros, 61 millones de dólares diarios en defensa del Estado español. 61,7% Además, en el caso del Estado español, tenemos que de cada 100 ciudadanos uno es o policía o militar, sin incluir policías municipales ni policía ciudadana. En el caso de España, es uno de cada 60. Gracias.